1, 2, 3, 4, 4, 5 ah no listo, hágale yo por que le digo que le metamos moral porque la gente que esta escribiendo nos esta agregando al Facebook eso es importante para nosotros hey parche gordo para de no es que Camilo hace rato me llamó me empego a regalear que enveje mi dedo que yo no se que que no se me esta imaginando nada quien me esta dejando coer el dia de esto a vos no te has llamado eh estos manes son los mejores homens llaman y cuelgan y tienen apagados los celulares será que llaman a Mateo alo Mateo quien o que eh Mateo llevo como 2 horas buscando a Amilo y a Windy ellos no estan por alla en su casa ok ok auxilio auxilio donde estoy auxilio ahora es a 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